Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Esto corresponde al segundo año C. Hoy es lunes veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vamos hoy a dar una clase interesantísima porque es un debate jurídico, tienen otra técnica y va a estar muy interesante. En este debate jurídico los estudiantes están a través del análisis del problema aplicando los conocimientos teóricos que han aprendido durante el curso. Esta es una actividad que se va a prolongar también para el día viernes que tenemos una hora y el primero de noviembre que tenemos dos horas de clase. Luego vienen días patrios que son libres y retomamos clases haciendo un repaso, una práctica, perdón, haciendo una práctica del Google Forms de que todos lo reciban. Solamente es una práctica, jóvenes, porque no los voy a poner a estar estudiando en los días patrios. Todos estamos hasta el date. Y la práctica va a consistir en que yo les envío el link para que ustedes desarrollen algo, cosas que les voy a poner. Lo que quiero ver es que a todos les llegue el link. Por eso es importantísimo. Pero eso va a ser en la semana después de la fiesta patria, para que todo el mundo descanse en su fiesta patria, porque yo también voy a descansar con una mudanza. Así que se podrá imaginar cómo voy a estar. Patas arriba. Bien, muchachos, empecemos. No voy a poder lastimosamente tener el celular en silencio porque estoy esperando. O bueno, lo voy a tener aquí en la mano porque yo estoy esperando de la pediatra de mi hija una llamada. Entonces lo voy a tener aquí en la mano por si acaso que yo creo que ni se ve, pero por si acaso ustedes me ven. No es que estoy aprovechando para estar aquí hablando con mis amigas, no. Por eso les explico la razón. Hoy. Yo estoy, no soy conferencista, no. Es un conferencista extranjero. En la embajada japonesa. Es por Zoom. Yo les voy a compartir el link a aquellos que quieran participar, que quieran escuchar. El tema es experiencia de bomba atómica y pacifismo. Este es con la embajada japonesa. Es a las siete y media de la noche. Yo les voy a compartir el link para los que quieran escucharla. Yo esto. Escuchar la conferencia. Bien, empezamos. Y aquí, mientras que los veo, voy poniendo la asistencia. Dale, empieza, Andrés. Muy buenos días, compañeros. La estimada profesora aquí presente. Tenemos el gusto de presentarle otra serie de problemas prácticos presentados a manera de debate. La cual presentaré a continuación leyendo, leyéndolos. Profesora, se le faltó recordar. Compartir pantalla. Ajá. Compartir pantalla. Ya se los habilito. Ya se lo habilite, Andrés. Ok. Problema número 21. El señor Montaña Rocosa es propietario de una empresa de modelaje de nombre Jóvenes Valiosos, con sede en Panamá, y agencias a filiales amigas en algunos países americanos, tales como Estados Unidos de América, México, Perú, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Brasil. Que promueve jóvenes talentos de ambos sexos, con edades que oscilan entre los 15 y 17 años. La empresa, en mención, ha elaborado un conjunto con los jóvenes, una especie de portafolio fotográfico mismo, que contempla fotografías de los jóvenes en diferentes ángulos y posiciones. Cada uno muestra al cuerpo al desnudo de los jóvenes. La explicación que le da este empresario a los jóvenes para que se dejen fotografiar al desnudo es que solamente así las grandes casas de moda podrán saber si en realidad le pueden servir o no para ser el emblema de sus pasarelas. El portafolio de fotos es colgado en la web para accesar a él. Se debe contar con un código de acceso por el cual se debe pagar la suma de mil dólares mensuales. De igual manera, cualquiera que intente accesar sin hacer el pago antes señalado, se encontrará con un portafolio de fotografías exclusivamente de diseños de ropa de diferentes temporadas y diseñadores nuevos. Estos jóvenes están participando de una actividad sin permiso de sus padres. Por otra parte, cuando algún comprador lo señala, el señor Montaña Rocosa les indica que un famoso diseñador está interesado en que le modele en el lanzamiento de su próxima colección, que se le pagará los gastos de viaje, hospedaje y la cantidad de 10 mil dólares por su trabajo. Sin embargo, cuando el joven llega al país, donde supuestamente va a modelarse, le retiran todos los documentos de identificación, como por ejemplo, los pasaportes, entre otros. Pero lo más descabroso es que estos jóvenes pasan a prestar servicio de carácter sexual a las personas que seleccionan por Internet. Dicho esto, daré como presentación a los grupos designados para defender las posturas a favor del señor Montaña Rocosa y en contra de las acciones causadas por el señor Montaña Rocosa. De esta manera puedo empezar mencionando a el compañero Edel Poster a favor del señor Montaña y Vielka Zarlat en contra del señor Montaña. Por favor, se pueden continuar presentando a sus exponentes. Bueno, en mi grupo, el que va a exponer los argumentos principales va a ser David Arauz. Está en la sala. A ver si me puede confirmar. Sí, sí está en la sala, David. Sí, sí, compañero. Vale, ya puede empezar. Ok, bueno. ¿Presento también de una vez a la persona de mi grupo? Sí, para tener todo ya informado. Por parte de nuestro grupo, con una posición en contra, tenemos a la compañera Carla Camargo en este programa número 21. Ok, muy bien. A continuación, se le dedicarán ocho minutos de argumento para las respectivas posturas, las cuales disertará en este momento. Puede empezar el compañero, el grupo del compañero Edel en este momento. Ahora. Para una cuestión de orden, compañero me agradaría mejor que empiece la parte demandante para poder sustentar sus hechos Bueno, está bien como desee déjeme gestionar mejor el tiempo Bueno, compañera Camargo si bien usted puede continuar ahorita voy a darle play al Ok, iniciaré comentando lo dicho en el problema presentado que en este trabajo no solo requería de tareas en donde se exponía el cuerpo de los menores de edad debido a que en el problema se prueba claramente que también corría el riesgo de ser abusado sexualmente por personas mayores dispuestas a pagar por el servicio del cual ellos no sabían que brindarían Para argumentarlo antes expuesto me basaré en la normativa legal penal panameña de cada uno de los sucesos y hechos ilícitos que se realizaron por el señor Montaña Rocosa y su empresa que realmente se encargaba de la explotación y exposición sexual de menores Iniciaré mencionando el exhibicionismo obsceno o pornografía en menores modalidad agravada por incurrir en el numeral 4 hecho ejecutado por medio del engaño artículo 187 título 3 delitos contra la libertad e integridad sexual capítulo 2 corrupción de menores de edad explotación sexual, comercial y otras conductas libro 2 la punibilidad estaba de 10 a 15 años de presión debido a que sin el consentimiento de los jóvenes y basándose en mentiras los menores aceptaban que les tomaran fotos para lograr sus sueños de modelar para una marca de ropa por otro lado tenemos el turismo sexual artículo 190 capítulo 3 delitos contra la libertad e integridad sexual capítulo 2 corrupción de personas menores de edad explotación sexual, comercial y otras conductas libro 2 punibilidad que va de 12 a 14 años de prisión mediante la agencia corrupta e ilícita explotada internacionalmente a los menores de edad explotaban internacionalmente disculpen y por solo el pago de la suma de mil dólares cualquier persona podría tener el acceso a las fotos sin ropa y sin ninguna medida restrictiva el artículo también 191 del título 3 delitos contra la libertad e integridad sexual capítulo 2 corrupción de personas menores de edad explotación sexual, comercial y otras conductas libro 2 punibilidad que va de 15 a 20 años de prisión artículo 191 el propietario o administrador de un establecimiento o lugar que lo destine a la realización de alguno de los delitos tipificados en este capítulo será sancionado con prisión de 10 a 15 años pornografía infantil modalidad agravada la actividad se hizo con ánimos de lucro tal cual lo establece el artículo 184 del título 3 delitos contra la libertad e integridad sexual capítulo segundo corrupción de personas menores de edad explotación sexual, comercial y otras conductas libro segundo punibilidad que va de 15 a 20 años de prisión artículo 184 quien fabrique explote por cualquier medio o produzca material pornográfico o lo ofrezca, comercialice exhiba, publique, publicite difunta o distribuya a través de internet o de cualquier medio masivo de comunicación o información nacional o internacional presentando o representando virtualmente a una o varias personas menores de edad en actividades de carácter sexual sean reales o simuladas será sancionado con prisión de 5 a 10 años la pena será de 10 a 15 años de prisión si la víctima es una persona menor de 14 años si el autor pertenece a una organización criminal nacional o internacional o si el acto se realiza con ánimos de lucro explotación sexual modalidad agravada por incurrir en los numerales 1 y 4 del artículo 180 título 3 delitos contra la libertad e integridad sexual capítulo 2 corrupción de personas menores de edad explotación sexual comercial y otras conductas libro 2 ponibilidad que va de 10 a 12 años de prisión artículo 207 modalidad agravada debido a que el hecho tiene como fin la explotación del menor capítulo 3 delitos contra la identidad y tráfico de menores de edad capítulo 5 delitos contra el orden familiar y estado civil libro 2 sanción que va entre los 80 a 120 meses de prisión artículo 208 título 3 delitos contra la identidad y tráfico de menores de edad título 5 delitos contra el orden artículo 400 con calma que vas muy bien Carla vas muy bien con calma artículo 465 delito agravado debido a que incurre en lo específico en los numerales artículos 1 2 y 3 capítulo 4 delitos contra la trata de personas capítulo 15 título 15 delitos contra la humanidad libro 2 punibilidad que va de los 20 a los 30 años de prisión podemos ver que por parte del señor Montaña Rocosa se actúa mediante el dolo al cual lo establece el artículo 27 de nuestro código penal podemos vincular la actuación del sujeto o agente del problema a su página web de la empresa de modelajes jóvenes valiosos la cual no era más que una fachada que albergaba fotografías al desnudo de menores de edad pornografía infantil las cuales se podían observar a través de un pago mensual de mil balboas por otro lado también lo podemos vincular a la trata de personas pues el señor Montaña Rocosa enviaba a jóvenes menores de edad al extranjero con el fin de realizar servicios de carácter sexual además de esto se le despojó de sus documentos a los jóvenes de identificación personal tales como sus parzaportes entre otros tenemos que el señor Montaña Rocosa es responsable por la comisión de los delitos de posesión y distribución de pornografía infantil turismo sexual además de sus delitos contra la identidad y tráfico de menores mismos delitos los cuales se determinan los cuales determinarán su nivel de responsabilidad en función del código penal panameño muy bien gracias Carla por tu intervención tenemos por su siguiente grupo muy buenos días profesora compañeros estudiantes la posición de la defensa del señor Montaña Rocosa la vamos a sustentar básicamente en puntos específicos tomando en consideración que el señor Montaña Rocosa es propietario de una empresa de modelaje el nombre de esta empresa es Jóvenes Valiosos tomando en consideración que muchos jóvenes sueñan con ser modelos para aparecer en portadas de revistas catálogos vallas publicitarias anuncios de televisión o videoclips musicales entre otros soportes ser reconocidos y deseados también por supuesto para ganar dinero con contratos exclusivos de las firmas más prestigiosas de la moda pero la verdad no es tan fácil llegar a ser modelo profesional y de hecho muchos lo obtienen o llegan a ser modelos profesionales esta es una industria muy competitiva llena de rechazos de corta duración y muy sacrificada que hay que estar muy bien preparados psicológicamente para adentrarse en ella esta firma considera y defiende la posición del señor Montaña Rocosa tomando en consideración que no existe una demanda una demanda interpuesta contra nuestro detenido no se observa un expediente con evidencia que contengan la carga de la prueba de un delito cometido en el evento que a algunos jóvenes se le retenga el pasaporte se están realizando las diligencias debidas para esclarecer esa situación tomando en consideración que todos los jóvenes menores de edad que salen de nuestro país con rumbo a cualquier de nuestras agencias en el exterior están sustentadas a través de contratos entre las partes que involucra la firma de sus padres o tutores que son los que autorizan para que puedan salir del país por otra parte cuando algún comprador lo señala el señor Montaña Rocosa les indica que un famoso diseñador está interesado en qué modelo en el lanzamiento de su próxima colección que se le pagará los gastos de viajes hospedajes y la cantidad de 10 mil dólares por su trabajo la contratación de los modelos generalmente se realiza a través de agencias una de estas agencias es la de de nombre jóvenes valiosos que promueve jóvenes talentos de ambos sexos con edades que oscilan entre 15 y 17 años cuando se requiere que el modelo tenga algo especial suele hacerse un casting presencial o online las herramientas esenciales para un modelo son dos el book que es un álbum con sus mejores fotos y con fondos poses y ropa muy concreta y el composite que es una cartulina en la que deben aparecer cinco fotografías del modelo una de ellas en traje de baño también tiene que figurar su nombre estatura medida y color de cabello y ojos por supuesto el nombre de la dirección de la agencia a la que pertenece es decir los datos básicos de la presentación la agencia jóvenes valiosos ha elaborado en conjunto con los jóvenes una especie de portafolio fotográfico mismo que contempla fotografías de los jóvenes en diferentes ángulos y posiciones cada foto muestra al cuerpo al desnudo de los jóvenes no con esto se puede asumir que son fotos de pornografía son imágenes que muestran el cuerpo desnudo pero con sus genitales debidamente cubiertos la confianza es nuestro trabajo lema de una de las mejores agencias de modelos en España Juno Models fue fundada ya hace varios años por el francés Michael Junot y el español Javier Macías esta agencia ha logrado representar a más de 200 modelos muchos con carreras internacionales en las grandes capitales de la moda en la actualidad representan a profesionales de Italia perdón a profesionales de Taya de Coco Rocha María Carla Boscono entre otros la explicación que ofrece el señor Montaña Rocosa propietario de la agencia de nombres jóvenes valiosos a los jóvenes para que se dejen fotografiar al desnudo nosotros agregamos desnudo pero con los genitales cubiertos es que solamente así a las grandes casas de moda podrán saber si en realidad le pueden servir o no para ser el emblema de sus pasarelas ante la situación expuesta de que el joven que llega al país donde supuestamente va a modelar se le retiran todos los documentos de identificación como por ejemplo el pasaporte entre otros en esta parte hay que ser serios señores no podemos estar inventando falsos testimonios se ha dado en algunas de nuestras agencias se hace necesario que presenten las debidas evidencias estamos conscientes de los delitos tipificados del código penal que versan sobre la materia de corrupción de personas menores de edad desde los artículos 179 en adelante capítulo 2 corrupción de personas menores de edad de explotación sexual comercial entre otras conductas típulo 3 delito contra la libertad e integridad sexual libro 2 del código penal que versa lo siguiente quien corrompa y promueva la corrupción de una persona mayor de 18 años haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual será sancionado con prisión de 8 a 10 años se aprecia que el verbo tipo habla de corromper y promover en el caso de mi defendido no aplica este tipo penal porque no describe una conducta ilícita de mi cliente al contar mi defendido con los contratos legales que dan seguridad jurídica a la relación contractual que involucra la firma de los padres o tutores según consta en la foja número 265 del expediente 345-65 del 2020 mucho menos se le puede aplicar la punibilidad expresada en el presente artículo y de los tipificados como delitos de explotación sexual comercial a menores de edad artículo 180 al 87 capítulo 2 corrupción de personas menores de edad explotación sexual comercial entre otras conductas título tercero delitos contra la libertad e integridad sexual libro segundo del código penal señores señor juez esta agencia de modelos jóvenes valiosos mantiene un estricto control de la comunicación con los padres de los modelos que nos visitan es una de las funciones muy importante de la agencia de modelos la de hacer que los padres estén al tanto de todo lo que pase si la o el modelo todavía es menor los padres deben ser conscientes de todo lo que rodea a su hija hijo en mención tenemos entonces que el artículo 4 capítulo 1 título preliminar libro primero del código penal señala lo siguiente solo se puede castigar a la persona por la comisión del hecho ilícito siempre que la conducta esté previamente descrita en la ley penal mi cliente ha demostrado ante esta sala que no ha mantenido una conducta o hecho ilícito por otro lado el artículo 13 nos habla de las conductas descritas en este artículo no aplican en este caso muchas gracias ok muchas gracias de este modo pasamos a la segunda ronda la cual involucra las réplicas de cada grupo indicaré quien comenzará primero y de esta manera en los cuatro minutos la réplica del grupo designado cuestiona los argumentos del otro grupo y en los siguientes cuatro minutos el grupo cuestionado le responde a esas acusaciones serán dos rondas de réplica así que serán suficientes como para esclarecer cualquier interrogante cualquier duda respectiva primeramente daré paso a el grupo de la investigación contra el señor Montaña Rocosa adelante ok estamos hablando de que estas personas o esta empresa llevaba a los jóvenes a participar en modelaje alrededor del mundo sin embargo esto no justifica la explotación recibida al prestar servicios de carácter sexual por otro lado con respecto a la denuncia si nos referimos al artículo 112 del código procesal penal la acción será pública cuando se trate de delitos sexuales no incluye este delito fuera de sus cabales por lo que le compete al ministerio público aún así sin presentarse una denuncia en este caso se muestran imágenes subjetivas y provocativas que vulneran los derechos del menor de edad no todos los padres están conscientes del comportamiento de sus hijos muchas veces los menores son dejados en un lugar seguro o creen que es seguro y debido a la corrupción de menores se quebranta la integridad física y moral de dichos menores ok muchas gracias Carla volvemos a la respuesta del grupo en defensa del señor Montaña Roposa buenos días bueno nuestra postura es ir en contra de lo que dice el grupo de mi compañera Carla bien ella menciona de que los padres no tenían conocimiento de lo que sus hijos estaban haciendo sin embargo nosotros consideramos poco creíbles estos argumentos y que símbolos brindados por los menores ya que mencionan también que luego de que los contrataban como modelo debían salir del país lo cual prácticamente no es posible sin autorización de los padres ya que el servicio nacional de migración de panamá en algunos de sus principales requisitos para que un joven salga del país son los siguientes debe portar certificado de nacimiento original si viajan acompañado por un adulto que no es uno de sus padres o tutor legal deben llevar una carta de autorización firmada por ambos padres la cual debe estar notariada además deben llevar copia de cédula de identidad personal de los padres que autorizan el viaje del menor copia del formulario de asistencia especial de menor sin acompañante que proporcionará la aerolínea debidamente completado ya mencionado esto entonces como podemos saber que los padres no estaban enterados de esto y que tampoco están implicados esto nos lleva a pensar que los jóvenes pueden haber sido sugestionados también por sus padres uno de ellos para acusar al señor Montaña Rocosa con falsos testimonios y así no haberse implicados también en lo que es la comisión de los delitos de corrupción y explotación de menores de edad por lo que pedimos que también se les investiga a los padres muchas gracias muy bien gracias de esta manera sigue la segunda ronda de réplica puede empezar el grupo de en contra del señor Montaña Rocosa ok independientemente si los padres estaban anuentes o no de este tema es un tema de carácter público como lo mencioné anteriormente estamos hablando de participar en giras alrededor del mundo en modelajes con grandes empresas y como mencioné anteriormente esto no justifica la explotación que han recibido los niños al prestar sus servicios de carácter sexual sin embargo estamos en contra del señor Montaña Rocosa por los delitos cometidos gracias siguiente 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 intervención en defensa bien vamos a hacer un poco consecuente con lo que mis compañeros han impidido hasta el momento empecemos por refutar precisamente la postura en la cual los padres no tienen que ver en todo esto precisamente por eso como voy a referir en el margen constitucional para empezar a lo que aquí se está señalando el artículo 59 del título tercero del capítulo 2 de la constitución de la república de panamá la familia obliga precisa y puntualmente a los padres tanto alimentar educar y proteger a sus hijos es decir no puede ser el desconocimiento de los padres las actividades cotidianas que sus hijos desarrollen recuerden que estamos hablando de que esto es una agencia una empresa que está constituida esto no es un emprendimiento en casa esto no es una empresa virtual esto es una empresa que tiene filiales a nivel internacional en siete países del continente americano incluyendo Estados Unidos quiere decir que el turismo sexual ustedes están mencionando tampoco tiene fundamento y carece de rigor porque los argumentos que vierten son bastante bajos desde nuestro punto como defensa lo que vemos es una conducta naturalmente profesional por parte del señor Montaña Rocosa quien es un empresario y para darle rigor a lo que estamos mencionando no justificamos de ninguna manera que un menor de edad pueda salir del país en busca de un trabajo sin la autorización o el consentimiento de sus padres enderezándolo de acuerdo a lo que nos establece el sistema nacional de migración ya sabemos que este estricto requisito y requerimiento para un menor de edad no emancipado contar con la aprobación de sus padres ambos o uno de ellos si es que alguno se ausenta o un tutor legal en ese sentido es fácil intuir y asumir también que si el menor salió a tener una participación de X actividad indiscriminadamente de cual sea fue en la compañía de sus padres o tutor legal es decir estaban en conocimiento totalmente ahora lo que nosotros planteamos aquí es que esto se trata más bien de un dante espuecho por parte de un grupo de padres recordemos que esta agencia tiene filiales en siete países se está presentando esta situación de querella penal contra nuestro defendido en uno solo de ellos no existe precedente de que esto se ha dado anteriormente en ninguno de los otros países y como justifican ustedes que con la cuantía que supuestamente regresa a la persona dicho de paso se le está pagando se le está dando un dinero son diez mil dólares ¿cómo existe explotación sexual? ¿a dónde queda ese dinero? porque eso no lo han especificado por un lado aparte de eso aduanas y el ministerio de economía y finanzas nos enseñan claramente en su reglamento que no puede ingresar a ningún territorio nacional ninguna persona panameña o extranjera que porte en efectivo más de diez mil dólares ¿cómo justifica un menor tener esa cuantía y cuál sería la procedencia de eso? tampoco se justifica que existe una cuenta así sea con el servicio de aduana o a cualquier banco dentro del territorio panameño porque es un menor de edad los bancos tienen requerimientos también y timbres uno de ellos es que una persona que no declara que no labora es decir un menor de edad que vive bajo la tutela de sus padres lo más que puede acercarse a tener es una cuenta de ahorros que tiene un tope de cinco mil balboas no puede exceder jamás la cantidad de diez mil dólares el banco enseguida lo ignora gracias de esta manera finalizamos la discusión del problema veintiuno y damos paso al siguiente problema profesora quisiera hacer un paréntesis ya que hay unas personas pendientes por entrar en sala para que les dé el paso porque una de ellas necesita presentar sí cuál es que yo no la veo aquí patricia profesora no está en sala de espera no no tengo a nadie en sala de espera no tengo a nadie en sala de espera espérate le va a entrar el estrés déjame llamarla para que no no la tengo en sala espera déjame llamarla porque ahora mismo le va a entrar el estrés no tengo a nadie en sala de espera ella está por el celular no sabe ella me puso aquí un mensaje profesora disculpe que compartí pantalla pero yo le dije no y no hay problema pero no la patricia no te tengo en sala de espera que me decían los muchachos que estabas en sala de espera bueno no no importa no escúchame escúchame te estoy llamando aquí te tengo en speakerphone esto si tú puedes leer en tu computadora yo te tengo aquí en speakerphone no te preocupes ok 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 profesora no sé si considera también de que como ella presenta en este siguiente problema yo puedo suspender este problema al final no no ella o en cuanto empieza a poner patricia en realidad yo hablo primero ya te toca ya te toca ok ajá alipio alipio sí yo yo desde hace diez años con la señora hola buena vista a par de los hijos cago a nueve años con ella de seis años el señor es el corazón con la cual es lo que gana con el dinero que es el cuerpo sino lo es exclusivamente en mi vida alcohólica cigarrillos y juegos de azar hace cosa no le da dinero para los gastos de la casa ella no tiene empleo a veces no tiene no conforme con esta situación es que la liga verbalmente la señora no le da sus hijos yo me voy a sustentar en el señor alipio en el eso de que el señor alipio no tiene en ninguna instancia ninguna denuncia por parte de la de su esposa acerca de algún maltrato sea verbal psicológico o físico la señora la esposa de señor alipio como puede no haber cuento la denuncia como tiene todo puede obtenerse por el ministerio público o por de paz puede hacer una sospecha por manifestación importante de la víctima a pesar de no querer denunciar o por escuchar de una tercera persona eso quiere decir que ya pudo haberse acercado a alguien para decirle ¿sabes qué? yo estoy siendo atrevida no solamente físicamente sino de alguna manera histórica porque allí dice este ya se no 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 está pues este dinero para gastos de la casa pero su tentación se basa también en el hecho de que el señor alipio se está encargando de todos los detalles económicos de la casa entonces en realidad no tendría que darle a la señora a la casa porque ella se está haciendo cargo de todo él personalmente entonces no hay excusa para que la señora no haya puesto una queja porque no consta ni en el expediente que la señora haya puesto una denuncia de que está siendo maltratada y por esa razón no existe ningún precedente donde pueda constar que el señor ha estado molestando la haciéndola sentir mal no hay testigos en el expediente que puedan alejar el mal el llamado maltrato que alega la señora la señora Lola no existe tampoco ninguna causal que pueda impedir que ella salga de su casa y se siente agredida incluso si la razón por la que la señora Lola alega que no ha salido de casa sea el que no tiene el poder económico para hacer hacerle frente a la manutención de su hijo ella podría perfectamente solicitar una pensión alimenticia porque la pensión alimenticia la puede solicitar cualquier persona independientemente de que no tenga un representante legal para sustento de sus hijos aparte de eso como 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 la empleada es este la puse que como un enfoque garantista de 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 ciudadano debería ser un eximente incompleta ya que la comprensión de la realidad se ha visto afectada porque la enviaguez aunque sea voluntaria no elimina el hecho de que una persona en ese estado no tiene la realidad que una persona con menos que tendría bien vamos entonces andrés ya no tienes más intervención patricia bien ok está bien ok bien ok este yo estaba viendo lo que ustedes me estaban escribiendo pero no ya no se podía hacer más nada llegaron a escuchar algo me imagino aló si profesora escuchamos pues por partes escasamente escasamente o algunas cosas algunas oraciones pero no puedo creer no profe es que se escuchaba como lejos o sea como que la bocina estaba aquí el teléfono estaba un poco lejos pero mire que le tenía la él lo tenía pegado en la bocina aquí el de la computadora no sé qué habrá pasado bueno ok continuemos si daremos paso a la intervención de el siguiente exponente adelante buen día profesor y compañeros a mi grupo le toca la postura en contra del actuar del señor apio poco como se plantea en el problema 22 el señor apio poco vive en una unión libre con la señora lola buenavista desde hace 10 años y estos tienen dos hijos menores de edad el señor apio poco agredió de manera psicológica a su esposa e hijos porque este no estaba conforme de su esposa que su esposa ayudara a su tía en la tienda de barrote que esta tiene cometiendo el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil que se plantea en el artículo 200 del capítulo 1 violencia doméstica del título quinto delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil del libro segundo del código penal panameño artículo 200 dice quien hostigue o agrega física psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de 2 a 4 años o arresto de fines de semana y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor para los efectos de este artículo las conductas críticas son aplicables en caso de matrimonio unión de hecho relación de pareja que no haya cumplido de los 5 años cuya intención de permanencia puede acreditarse para el texto cercano personas que hayan procreado entre sí un hijo o una hija hijos o hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la familia como se puede como se pudo escuchar en el numeral 2 y el numeral 5 es el caso de la señora de señora Lipio Coco y la señora Lola Buenavista además el señor Lipio Coco al agredir de manera psicológica a sus hijos menores de edad comete delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil que se establece en el artículo 202 del capítulo segundo maltrato del niño niña cuadro presente del título quinto delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil del libro segundo del código penal palameño que dice artículo 202 quien maltrata a una persona menor de edad será sancionado con prisión de 2 a 4 años la sanción será de prisión de 3 a 6 años siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor si la persona que maltrata es ascendiente pariente cercano que es el caso del señor limpio cojo con sus hijos la encargada de la guarda crianza y educación o tutor la encargada de su cuidado y atención la que interviene en el proceso de educación formación y desarrollo integral y la sanción será aumentada una tercera parte de la mitad cuando la víctima sea una persona de discapacidad y por último está el artículo 211 del capítulo cuarto delito contra la familia del título quinto delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil del libro segundo del código penal porque el señor alipio poco como padre familia incumple con los gastos de la casa y se gasta el dinero que gana exclusivamente en bebidas alcohólicas cigarrillos y como dice el artículo 211 quien sin justa causa se sustraiga o se niegue eluda o incumpla o abandone su obligación alimentaria sus deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad a sus descendientes o sus ascendientes o a quien tenga derecho legalmente a ellos será sancionado con uno a tres años de prisión o arresto de fines de semana o trabajo comunitario gracias gracias damos paso a la ronda de réplicas con inicio del grupo de en contra del señor Apio Coco un momento adelante pues bueno nosotros queremos presentar que el deber principal del señor Apio Coco es cuidar a su hijo de manera correcta y aportar la ayuda económica en la casa ya que es el único que tiene un salario fijo pero es evidente que no lo hace ya que prefiere seguir con el problema del alcohol cigarrillo hijo de azar como se presenta en el código de familia título cuarto capítulo segundo artículo 319 que dice la patria potestad con relación a los hijos o hijas comprenden los siguientes deberes y facultades en el numeral uno que es el que voy a utilizar es velar por su vida y salud tenerlo en su compañía sufrir con sus necesidades afectivas alimentarlos educarlos y hacer que tenga una buena formación integral se deja en evidencia que el señor Apio Coco no está velando con estos deberes como padre de los dos menores de edad ya que como no proporciona ningún tipo de ayuda económica para la casa y esto complica mucho a la madre para poder alimentarlo y educarlo correctamente Apio Coco no le proporciona la necesidad afectiva ya que como está bebiendo fumando jugando en el casino no está presente en la casa y aparte de todo esto pues lo agrede psicológicamente a los hijos y a la señora Buenavista listo muy bien bueno vamos a escuchar la respuesta de la segunda réplica hola bueno ok primero que todo yo quisiera aclarar que el alcoholismo no es solo un vicio sino una enfermedad mental la cual genera un deterioro de la salud física y obviamente un deterioro de la salud anímica que es muy importante porque si la salud anímica nuestro cuerpo no funciona como debe funcionar las personas con esta enfermedad tienen unos cambios notorios en su comportamiento que obviamente afectan su ámbito laboral y su ámbito familiar el señor Apio Coco tiene cambios en su conducta y en sus estados de ánimo que obviamente es inestable y tiene alteración de la capacidad del juicio que eso es algo que debemos aclarar y tiene dificultades con problemas de atención y yo quisiera mencionar que la enfermedad necesita un tratamiento profesional ya que el cerebro del señor Apio Coco no funciona de la manera correcta ya que él tiene un desbalance químico cerebral y necesita un tratamiento por sus comportamientos psicopatológicos los cuales alteran su realidad y su comportamiento entonces guiándonos con esto quisiera mencionar que el capítulo quinto la imputabilidad mencionando el artículo 36 dice que no es imputable quien al momento de cometer el hecho punible no tenga la capacidad de comprender su ilicitud o en caso de comprenderla de autodominarse de acuerdo con esa comprensión él no tiene comprensión de su ilicitud porque es una persona que está enferma el artículo 37 dice que si el estado de la perturbación mental del imputado en el momento del hecho punible proviene de embriaguez se seguirán las reglas siguientes si el estado de perturbación mental del imputado y eso y luego el libro primero la ley penal en general titular preliminar capítulo 1 menciona el artículo 6 la imposición la imposición de las penes y las medidas de seguridad y el artículo 8 la imputabilidad sobre la que aplicarán las medidas de seguridad y el fundamento de la protección y el artículo 127 que habla sobre las medidas de seguridad que conllevan un tratamiento ambulatorio que yo considero que el punto 2 el tratamiento de centros de desintoxicación sería lo más viable para el señor Apio Coco gracias muy bien seguimos con la segunda ronda réplica adelante el grupo de la defensa del señor Apio Coco bueno respondiendo a la compañera Chantal bueno la señora Patricia mejor dicho no existe una denuncia sobre estas agresiones psicológicas ya que puede que la señora buena vista tenga miedo a poner la denuncia y respondiendo a la compañera Chantal referente al alcoholismo de por sí el señor Alipio Coco no responde como es en la casa se gasta su dinero totalmente o exclusivamente en lo que es un juego de azar los cigarrillos y bebidas alcohólicas sería todo bueno ok su respectiva réplica del siguiente grupo tengo que volver a hablar yo sí sí son dos runas de rápida ok bueno como el compañero Francisco mencionó de la parte de que él no mantiene una responsabilidad ya lo dije el señor Apio Coco tiene comportamientos psicopatológicos o sea él no está su cerebro no funciona de la manera correcta él tiene un desbalance químico cerebral o sea él no produce la cantidad de hormonas que tiene que producir su racionamiento mental no es igual que el de los demás él tiene un problema y debe ser tratado en la parte de lo de la señora Patricia sobre las denuncias considero que realmente no escuché bien lo que dijo pero estoy consciente de una parte que ella mencionó de que ella puede salir de esa situación porque el señor Apio Coco en ningún momento como la denuncia el problema lo menciona no ha sufrido de violencia física ha sufrido de violencia psicológica entonces considero que la señora podría salir e ir a interponer su denuncia y creo que la profesora escuchó esa parte donde ella dice que podía ir a donde un juez de paz a establecer su denuncia gracias también mencionamos que el señor Apio Coco por estar con el problema que ya explicó la compañera Chantal sobre el alcoholismo como condición mental el señor Apio Coco es inimputable vemos en los artículos 36 37 del código penal libro primero capítulo quinto inimputabilidad no es imputable quien al momento de cometer el hecho punible no tenga la capacidad de comprender su ilicitud o en caso de comprenderla de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión el señor Apio Coco solamente le pega agrede verbal y físicamente perdón a su mujer y a sus hijos bajo el estado de alcoholismo el 37 dice si el estado de perturbación mental del imputado en el momento del hecho punible proviene de embriaguez se servirán de las reglas siguientes y aquí las explica si el estado de perturbación mental del imputado en el momento de perpetrar el hecho punible proviene de embriaguez fortuita será declarado inimputable si la embriaguez es total ok yo vengo a explicarle una parte en que la esposa en realidad nunca estuvo condenada a no trabajar o sea ella trabajaba esporádicamente dándonos a entender que lo que se expresa aquí de la violencia verbal puede ser bilateral ya que como sabemos es una persona que está enferma que no piensa que no razona adecuadamente lo que ocasiona ocasiona que que no actúe de forma correcta no hay report un paréntesis Luis en cual en cual te incluiste en cual de los grupos Zambrano en cual de los para para escribirte en cual de la defensa del señor Apio Poco profesor ajá bien ok sigue sigue Luis ok y no hay reportes de maltrato así que es la palabra de ella contra él no nos identifica que ella también lo ha adquirido a él muchas gracias por su intervención de esta manera podemos decir que concluimos la discusión del problema 22 y damos paso al problema 23 consiste en el en el siguiente enunciado la profesora Luna Llena compra todos los viernes las carteras de imitación de las marcas Carolina Herrera y Louis Vuitton al joven de 16 años de nombre conejo Max en vista de que la profesora Luna es tan buena clienta de él le da una mercancía a muy bajo precio y de esta forma ella lo promociona ante sus compañeras de trabajo ayudándole de esta manera a vender la mercancía dicho esto empezaremos con la con la defensa perdón con la intervención en contra de el conejo Max ok buenos días profesora bien tal tal como lo acaba de relatar el moderador estamos ante la comisión de un delito contra los derechos de propiedad industrial específicamente por la venta ilegal de productos de una marca registrada cabe destacar algunos datos importantes así el joven conejo Max de 16 años se dedica a vender carteras de imitación de las marcas Carolina Herrera y Luis Butón la profesora Luna siempre le compra carteras al menor y se encarga de promocionarlas entre sus compañeras del trabajo por tanto le ayuda así a venderlas bien en el marco legal encontramos que esta conducta se encuentra tipificada en nuestro código penal en el libro segundo de los delitos el título séptimo de los delitos contra el orden económico capítulo sexto delitos contra la propiedad intelectual sección dos delitos contra los derechos de propiedad industrial artículo 268 se trata de una norma penal completa o incriminante ya que cuenta con tipo penal y punibilidad dice lo siguiente quien falsifique altere o imite una marca un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años la misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular o importe o exporte un producto o el mismo se encuentra en tránsito por el país u ofrezca o preste servicios con marca falsificada alterada o imitada bien estamos ante una figura de tipo penal complejo toda vez que el propio tipo está integrado por la unión de varias acciones cada una de ellas delictiva por sí sola en ese sentido analizaremos las acciones que se llevaron a cabo en este caso en específico comercializar este verbo rector hace referencia al intercambio de bienes y servicios entre varias partes a cambio de bienes y servicios de diferentes de igual valor o a cambio de dinero es decir debe haber la intención de obtener un beneficio por las partes el segundo verbo rector hacer circular verbo tipo verbo tipo perdón hacer circular igual que la conducta de poner en circulación se trata de un verbo compuesto que enmarca diferentes conductas penales por lo que debe entenderse como toda clase de acción u operación por cuenta propia o de interpuesta persona tendiente a poner en movimiento en la comunidad o el comercio o negociar de forma legal o ilegal o material o producto ilícito en este caso la mercancía de las carteras que son de imitación además la conducta llevada a cabo por el menor en complicidad con la profesora luna va en contravención de la ley 61 del 5 de octubre de 2012 que reforma la ley 35 de 1996 por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial específicamente en su artículo 42 que reforma el artículo 99 de la ley anterior dice lo siguiente el titular de registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros realicen sin su autorización cualesquiera de los actos siguientes en su numeral 5 dice emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a una marca famosa o notoria o una marca registrada y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio al propietario de la marca en particular cuando tal uso pudiera diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una marca causando con ello un perjuicio al propietario de esta evidentemente la conducta se acude a esta figura tal como ya lo hemos demostrado ahora bien en este caso se afecta un elemento constitutivo del delito y que debemos tomar en cuenta la imputabilidad toda vez que el joven tiene 16 años de edad en ese sentido debe ser juzgado conforme a lo que establece la ley 40 de 1999 y su texto único del 1 de septiembre de 2010 esta ley clasifica a los menores de edad en dos grupos etarios siendo el primero de ellos en el que se contemplan a los menores que aún no han alcanzado los 14 años de edad y estos no son penalmente responsables por sus actos infractores mientras que el segundo grupo etario contempla a los menores que tienen más de 14 años pero menos de 18 es decir es en este grupo etario donde se encuentra nuestro sujeto activo el joven conejo Max este grupo sí responde penalmente ahora bien la misma ley establece que la pena de prisión en un centro de cumplimiento sólo será aplicable cuando no sea posible aplicar otra medida es decir sólo lo será en los casos en donde se cometan delitos considerados graves eso hace que en este caso no sea posible sancionar al menor con privación de libertad en un centro de cumplimiento sin embargo esta ley en su artículo 141 contempla una lista de sanciones alternativas de las cuales el juez podrá seleccionar para sancionar al menor infractor así entonces nuestra postura es pedir que se apliquen al joven conejo Max sanciones socioeducativas que se le obligue a participar en programas de asistencia y orientación y a la prestación de servicios sociales hasta que este cumpla al menos 18 años de edad muy bien respecto a la profesora Luna como parte de la fiscalía tenemos que esta se presume que es mayor de edad por tanto esta sí es imputable toda vez que actó como cómplice secundaria en la comisión de este hecho punible ya que con la ayuda de ella o sin ayuda de la misma el joven conejo Max seguiría vendiendo las carteras de imitación sin embargo se debe destacar que ella conocía el carácter de imitación de estos productos se prestó para promocionarlos entre sus compañeras de trabajo por lo cual será juzgada con fundamento en el artículo 268 del código penal el mismo que establece una pena privativa de libertad de cuatro años de prisión como segunda figura delictiva reconocida y que buscamos imputar es el del maltrato del niño niña o adolescente siendo este tipificado en el libro segundo de los delitos título quinto de los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil capítulo segundo artículos 202 numeral 5 y artículo 203 numeral 3 mismos que señalan lo siguiente artículo 202 quien maltrate a una persona menor de edad será sancionado con prisión de dos a cuatro años numeral 5 la sanción será de prisión de tres a seis años siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor si la persona maltratada es la que interviene en el proceso de su educación formación y desarrollo integral teniendo este como un agravante a la figura delictiva y artículo 203 para los fines del artículo anterior constituyen maltrato a persona menor de edad las siguientes conductas numeral 4 darle trato negligente esto sustentado en que ella como docente contando con juicio formado en torno a su rol como educadora del conejo max cae en actos de negligencia al motivarlo apoyarlo y formar parte de su conducta ilícita en lugar de proporcionar a este una orientación a la vez de reportar la conducta ante los directivos de la institución educativa para que se tomen medidas pertinentes y se evalúen las causales que motivan al conejo max para realizar este tipo de conductas en virtud de ello buscamos que se le aplique una pena de prisión muchas gracias cielo con esto aplicamos la ronda de réplica comenzando a favor de la postura del conejo max y la señora profesora ¿se me escucha? sí correcto el argumento no era argumento pero no era algo madre habla que yo quiero hablar ok primero que todo habla madre habla ok primero que todo quisiera hacerle los buenos días a todos los presentes e invitarlos a participar de esta reflexión sobre el criterio correcto que estamos a punto de hacer en el problema en cuestión debemos de partir de la idea de que todas las personas tanto mayores o menores se encuentran dentro o no de un estado o sean hombres o mujeres tenemos derechos somos de la postura de que el estado debe ser el garante de que los mismos se cumplan dentro de todos sus caballos teniendo como este significado de que los derechos son coincidentes sean exactos pero nunca aproximados ni insuficientes ahora retomando el tema central al cual habló la contraparte la disputa sobre la cual va a versar la moción va a suscitarse a partir de la comercialización de carteras de imitación de marcas Carolina Herrera y Lisbon marcas muy concurridas hoy en día por parte del joven de 16 años de nombre Conejo Max al cual se le juzga por la presunta combinación de delitos por delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la propiedad industrial sin embargo mientras la imputación de estos hechos delictivos en haciendo alusión de diferentes artículos del código penal son la manera en la que concluye la cuarta acusatoria esto puede ser solamente el inicio de mi argumento el punto sobre el cual los exhorto verdaderamente a poner en duda no es si el joven Conejo Max hizo o no un delito el verdadero punto sobre el cual debemos de considerar o sopesar la realidad es porque un joven de 16 años a su temprana edad acudió a laboral independientemente de que sea legal o ilegal quisiera iniciar mi argumento citando el artículo 510 del código de la familia del menor el cual consagra de la siguiente forma artículo 510 queda prohibido a los que tengan menos de 18 años de edad los trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúan sean peligrosos para la vida haciendo un análisis rápido de este artículo podemos ubicar la edad del joven Conejo Max de 16 años dentro del rango de edad que especifica este artículo además de los trabajos que por su naturaleza independientemente entendible que sean legales o no son peligrosos para los menores de edad y es que este artículo nos da el pie de entrada a preguntarnos el por qué el joven Max recurrió a delinquir es muy fácil realizar una imputación por comisión de delitos sin saber la causa aparente los motivos razones es un móvil el cual mueve a la gente a realizar dicho acto hay muchos elementos a considerar el por qué primero de la conducta entre ellos podemos ubicar una falta de acceso a la educación falta de seguridad principalmente falta de los mínimos estándares que debe de garantizar el Estado a los menores de edad tal cual lo establece el artículo 56 del capítulo 2 de la familia dentro de nuestras normas constitucionales las cuales expresan de la siguiente forma el Estado protegerá la salud física mental moral de los menores y garantizará el derecho a la alimentación la salud la educación y la seguridad y previsión social los hechos cometidos por el menor conejo Max solo indican una cosa que como miembro de esta sociedad no se le garantizaron verdaderamente sus derechos aquellos derechos que se encuentran consagrados tanto en normas constitucionales además en organismos internacionales los cuales podemos hacer uso a través del artículo 4 de nuestra constitución los cuales no voy a darle mucha vuelta ahora mismo solo se nos da reflexionar una situación y es que las circunstancias por las que tuvo que pasar este joven para que viera como trabajo lo que nosotros constituimos como un delito quisiera traer a colación que el joven conocido como el conejo Max como individuo parte de nuestro sistema se encuentra bajo la misma situación que se encuentran en este consultante otros miles de jóvenes a los cuales no se le garantiza por parte del Estado sus derechos fundamentales o mínimos estándares como mencioné anteriormente como la educación la seguridad una previsión social traiendo como resultante que estos delinquen y frustren el orden que a muchos nos gusta defender como podemos como podemos juzgar a una persona que a su corta edad no se le dieron oportunidades ni facilidades como harán parte de la juventud actualmente si bien es cierto le hemos le hemos fallado como sociedad y como Estado me gustaría mencionar las circunstancias en las cuales se somete un sujeto no justifica sus acciones finales atribuir al viejo dicho de las causas no justifican los medios sin embargo este sujeto víctima que es el conejo Max joven de 16 años de un hecho que a pesar de que todos tenemos en conocimiento sigue sucediendo y pasamos de largo preferimos pasarlo de largo y pasa a ser algo de lo cual reflexionar y considerar si en verdad es culpable o no la relación de delitos todo esto influido bajo el medio en donde este creció o al cual nosotros contribuimos diariamente evitando discutir no podemos deducir la culpabilidad la cual deberá enfrentar este joven por los delitos que ha cometido sin siquiera darle una valoración necesaria a la situación y circunstancia por la que tuvo que pasar es momento de detenerse y pensar bajo qué razones un menor de edad recurre a trabajar y mucho más grave da su pesar de que ese trabajo roce con lo ilícito es complicado analizar este tipo de situaciones sin tan siquiera ilustrar el resto de las verdaderas causas por las cuales uno delinquen por otro lado la compañera Cielo habló con respecto a la profesora Luna Yen esta no participó en el comercio de carteras imitación de Luis Butón y Carolina Herrera con la voluntad de flagelar perjudicar o causar el menoscabo del patrimonio de un tercero como son las grandes empresas Carolina Herrera o Luis Butón solo con la intención de ayudar a este joven por lo cual tampoco podemos ubicar la figura de violencia doméstica que hizo alusión también este joven al cual a pesar de sus adversidades que se le han presentado y la escasa ayuda que ha recibido por parte de la sociedad y del Estado sobre todo buscó sobresalir adelante mediante el comercio de estos artículos a los cuales podemos hacer alusión al artículo 36 dentro del Código Penal el cual establece de manera puntual que no es imputable quien al momento de cometer el hecho punible no tenga capacidad de comprender su ilicitud este joven menor de edad no estaba instruido no sabía que el comercio de esto era constituye un delito penado por nuestro Código Penal la profesora Luna Hiena solamente participó y contribuyó en la venta de estos productos con ánimo de vestir bien o de que dirán sin embargo esto no la constituye una persona catente contra el orden las buenas costumbres o las leyes y no la convierte en un cómplice ni un delincuente estoy seguro que gran parte de las personas hoy en día han participado en este tipo de transacciones donde se intercambian marcas falsificadas marcas de alta concurrencia para no ser específicos y con estándares altos dentro del mercado pero esto no los convierte en un prófugo de la ley una persona peligrosa ni mucho menos que represente que debe cumplir algún tipo de penalidad es por eso que hoy le ruego que juzguen por la misma diligencia que juzgan esos actos cometidos los hechos que han cometido la Luna Hiena y el joven Conejo Max estoy seguro de que todos aquí hemos cometido errores en el pasado y de seguro hemos experimentado por eso es que pido que se le dé una segunda oportunidad tanto a ambos su vez tanto a la profesora Luna Hiena como al joven Conejo Max por este delito menogrado gracias gracias Abraham vamos a encontrar las réplicas de los respectivos grupos empezamos con la que va la que va en contra del Conejo Max ¿cuánto faltan por hablar Andrés? bueno ya lo que queda son dos rondas de réplicas cuatro y cuatro minutos la primera ronda y cuatro y cuatro de la segunda o sea dieciséis minutos restantes pues idealmente ¿pero quiénes son los que faltan por hablar? por parte de los que están imputando los cargos mi persona y el compañero Alvis no sé de la otra por parte de nosotros solamente yo ¿quién dijo yo? ¿quién dijo? Abraja María denle rapidito pues denle rapidito que yo quiero hablar ok bien respondiendo perdón me voy a parar un minuto cerca a buscar un medicamento aquí mismo sigan hablando que esto está grabando bien bien como parte de nosotros como fiscalía tenemos que principalmente no se encuentran pruebas que respondan a el motivo por el cual el joven conejo malo en conjunto con la profesora hayan cometido este acto ilícito lo único que tenemos dentro del expediente o dentro del caso presentado es la comisión del delito como tal indistintamente de las causas respecto a que el estado no le brinda los derechos fundamentales o las garantías principales pues realmente si se las brinda ya que este se encuentra estudiando actualmente en un centro educativo y usa este centro educativo para promocionar sus productos y para venderlos además actualmente el estado brinda acceso gratuito a estudiar además se tiene que se violenta la ley de propiedad industrial ya que al conocer el valor del producto siendo este inferior a lo que se vende en el mercado legal se deduce claramente que se trata de una imitación lo cual pudiese también pensar cómo este joven obtiene dichos productos si los obtiene de forma legal o los obtiene por algún tipo de acto asociado al contrabando y eso es lo que nosotros podemos alegar y sustentar como fiscalía en nuestra primera ronda de réplica listo eso es todo bueno muy bien gracias vamos paso a la siguiente réplica ok quisiera hacer uso de mi réplica para tardar de entender lo que explicó mi contraparte hablaba de que no había pruebas de que al mismo no se le garantizara estos derechos fundamentales en los cuales hablé dentro de mi alegato de apertura pero no se necesita constituir de pruebas el mero hecho de que un joven menor de edad de 16 años se encuentre elaborando a sus 16 años nadie debería elaborar se debería asegurar que el mismo se encontrara dentro de un centro educativo y tal cual la compañera expresó que se encuentra en un centro educativo pero primero muestra que no hay pruebas ahora dice que si hay pruebas con respecto a que el mismo se encuentra estudiando cuando el problema en sí no me indica nada sobre eso por otro lado la comercialización de estas carteras quisiera hacer uso de mi palabra para explicar de que esta persona solamente busca una oportunidad de elaborar comercial y entre tantos delitos que pudo haber cometido en delitos atroces decidió comercial son delitos que de por sí el comercio no lo constituye sin embargo el objeto que es material de comercio si no lo hizo con el ánimo de ofender a un tercero perjudicar el patrimonio menos cabo o que se dé un detrimiento de su grande suma de valores pero eso no era el objetivo sin embargo con respecto a la profesora Luna Yena quisiera volver a recalcar que ella tampoco lo hizo con ánimo de eso o sea ella lo realizó con el objetivo de ayudar a este joven que a sus 16 años no se le garantizaba al igual que varios de nosotros una seguridad una salud y una educación eso sería el uso de mi realidad ok su respectiva respuesta ok fundamentalmente el acto de comercializar el producto como tal va en contra de las disposiciones de la ley de propiedad industrial atenta contra los principios de titularidad de las marcas Luis Butón y Carolina Herrera además si seguimos sustentando su argumento como defensa en virtud de que él lo hacía para obtener algún tipo de ingreso ayuda económica indistintamente de las condiciones que tuviese de tipo social o familiar pudiese haber optado por algún otro tipo de trabajo o de método para devengar algún ingreso y no falsificar o no comercializar vender y distribuir productos que son propios de una imitación debido a su valor que tienen inferior a lo que se vende en el mercado actual por lo tanto si constituye pues un delito el mero hecho de estar relacionado con ese verbotipo como lo comentó en los alegatos mi compañero Alvis de comercializar y distribuir los productos bien Andrés antes de que pases a la otra réplica quisiera agregar que la otra parte inicia su alegato principal de planteamiento del caso diciendo que el Estado debe garantizar los derechos de la persona es cierto el Estado debe garantizar los derechos de todos los habitantes de la República pero también debe garantizar que esos derechos se cumplan y es que la vida en sociedad involucra derechos como deberes así como tengo derechos a exigir una cosa tengo deberes de respetar los derechos de las demás personas y en este caso se están ir respetando los derechos del propietario de la marca es decir Carolina Herrera y Luis Butón ya que se está vendiendo ilegalmente su producto ahora bien también se habló de la educación el Estado si bien la Constitución establece en el artículo 95 nos dice que es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general no habla de la educación secundaria no habla de la educación universitaria el Estado cumplió su rol al educar al menor hasta el primer nivel de enseñanza en ese sentido no cabría un alegato alguno contra el Estado alegando de que somos pues irresponsables o que incumplimos nuestro deber constitucional porque si se cumplió de hecho el estudiante se presume está en su bachillerato por tanto ya pasó el nivel primario que era el obligatorio según la Constitución aunado a eso también quisiera agregar que el artículo 53 de la Constitución establece que todo autor artista o inventor goza la propiedad exclusiva de su obra o invención durante el tiempo y en la forma que establezca la ley esto pues lo amplía la ley 65 de 1996 y su reforma de 2012 que es a la que nos referimos en la parte inicial de este de nuestro alegato muchas gracias ok su respectiva respuesta ok utilizar este último uso de mi palabra palabrar sobre que principalmente no podemos cegarnos a los problemas que viven miles de personas día a día tener ciertos privilegios pensando que tenemos los mismos tenemos toda la facilidad que algunos podemos obtener y es que no somos muy distantes a esta realidad es muy fácil salir hoy en día ir a un semáforo y ver personas menores de edad trabajando vendiendo sin importar de su procedencia sean imitadas réplicas o alguna copia de algunas marcas famosas vendiendo cosas esto solamente recalca más el punto que yo quiero redundar y es que no podemos decir que el estado va a juzgar por vender una imitación cuando en un principio este estado no le garantizó su derecho para que tuviera una educación una seguridad y una previsión social yo considero que el joven Max no veía esto algo como provechoso o sea de a costas de otra persona o de causarle un daño a un tercero solamente quería salir adelante además hoy en día podemos ver las grandes cantidades de ventas de productos imitación en las calles por todos lados y eso no constituye que esas personas vayan a cumplir algún tipo de penalidad estas personas la mayoría de veces lo realizan con el único motivo de lucrar pero no a costa de una tercera persona solamente lucrar de la misma actividad de comercio es por eso que considero que el estado debería de ofrecerle oportunidades y no sancionarlo por esta conducta gracias eso sería todo ok si tienen para responder la siguiente contraparte principalmente podemos señalar que aquí el sujeto en este caso que buscamos imputar es el joven conejo max indistintamente de lo que pase con terceros en nuestra sociedad lo que estamos buscando es establecer la razón por la cual él cometió esa conducta ilícita por eso pues debemos centrarnos principalmente en los motivos que a él como joven lo llevaron a esto o el propio hecho en sí ilegal e ilícito de comerciar con los productos de imitación como ya lo hemos recargado anteriormente dispuestos en la ley que señaló mi compañero Alvis de propiedad industrial aunado a ello en otra instancia un poco más superior dichas compañías como Carolina Herrera o Luis Gutón pudiesen tomar medidas pertinentes contra este menor de edad siempre y cuando considerando las regulaciones de la ley 40 de 1999 y buscando establecer principalmente medidas de seguridad por el hecho de que no cuenta con una imputabilidad igual que si fuese una persona mayor de edad gracias a todos los intervencionistas y exponentes de esta manera concluimos la exposición de dichos problemas para debatir gracias profesora por la oportunidad y de esta manera podemos decir que hemos finalizado muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien requete bien yo quería hacerle las siguientes anotaciones primero en realidad felicitarlos porque comparo esta presentación con la anterior y esta superó y ya la otra había sido excelente entonces quiero felicitarlos partiendo de esa parte de esa situación segundo hay algo que yo noté que ustedes tuvieron que realizar una investigación y los vi por los términos que estaban utilizando los diferentes términos que utilizaron cada uno cada uno de ustedes advertí que hicieron una investigación tanto tanto para ver qué pasaba con el mundo del modelaje como en que otras instancias podían acudir manejaron muy bien los términos todo lo que tenía que ver con propiedad industrial propiedad intelectual eso quiere decir que ustedes hicieron una concordancia de leyes manejaron muy bien esos conceptos de autoría Abraham muy bien muy bien te felicito en la forma como te conduciste tú expones muy bien Cielo Bright también habla muy bien yo estoy satisfecha de cada uno de ustedes Carla Chantal Joaquín Alvis Edel Luis todos los que hablaron lo hicieron muy bien yo quiero puntualizar lo siguiente Francisco Gómez que también habló David Arauz Zambrano que ya lo dije Galván Madaria Camar lo que yo tengo aquí con Carlos Castillo también con los ganchos rojos mire aquí ustedes lo que han hecho lo que hemos hecho al analizar estas figuras delictivas tomando en cuenta el derecho estos problemas tomando en cuenta el derecho penal ha sido formar lo que se llama la teoría del caso la teoría del caso son abarcan suposiciones en realidad son hipótesis que debiera llamarse la tesis del caso pero la teoría del caso es un conjunto de hipótesis sobre lo que nosotros pensamos que ocurrió y cómo debiera ser desarrollado y cada uno de ustedes logró una posición para defender esa hipótesis y convertirla en una teoría eso es lo que hemos hecho aquí buscando que la individualización de la pena no siempre jóvenes y todavía me lo preguntan los alumnos de maestría porque esto lo analizo yo con mis estudiantes de maestría lo que sucede es que a ellos les pido otro tipo de profundidad jurídica en su desarrollo sería bueno que ustedes en la medida de sus posibilidades pudiesen escuchar los videos de las clases de maestría hemos estructurado lo que es la teoría del caso los elementos constitutivos del delito por ejemplo allí en ese conejo más definitivamente que hay una responsabilidad penal tanto para el menor como para la profesora y lastimosamente hay algo que dijo María una anotación todos en algún momento directa o indirectamente hemos incurrido en la comisión de esta figura delictiva cuando compramos marcas pirateadas aquí y en el exterior cuando viajamos acuérdense que en esa piratería en ese plagio de las marcas hay también niveles hay la 1.0 1.2 3 4 y se va hasta el 5 que son réplicas tan exactas que a veces ni el propio diseñador las puede identificar entonces uno viaja y va a esos lugares que le llevan y las venden allí Estados Unidos por ejemplo que saben que son réplicas y tienen puntaje en esa réplica entonces lastimosamente y hay corrientes que dicen que esto lo financian las mismas casas diseñadoras para duplicar sus ganancias para duplicar sus ganancias eso lo veamos en un signo de interrogación que otra cosa acabamos de constatar aquí esta parte sustantiva de nada sirve que ustedes identifiquen las figuras delictivas que ustedes identifiquen los elementos constitutivos del delito porque me quiero abocar a eso a la parte del derecho penal general y la responsabilidad penal si no se evidencia ¿cómo puede usted decir que yo soy culpable? ¿cómo yo puedo decir que Bárbara Bárbara Celedón es culpable de la comisión de un hecho punible si no lo evidencio? si no tengo las pruebas que evidencien lo que yo estoy diciendo de nada vale que usted arme todos los elementos constitutivos del delito si usted no tiene la forma de evidenciarlo sería interesante decir bueno esta conducta ilícita yo la evidencio con esta y esta y estas cosas si él estuvo en el cine él salió con ella y él fue quien la regresó a casa ¿cómo se evidencia? y en mostrar el ticket del cine pero tenía su nombre no lo pagó con tarjeta de crédito ahí entonces no se necesita tener el nombre porque lo pagó con la tarjeta de crédito y le queda inmediatamente el voucher su registro en su historial de pago ah es que si yo la llevé a la casa en la casa o en el edificio hay cámaras de seguridad hay que pedir el video se borró ¿por qué se borró? entonces hay que evidenciar las cosas por eso es que el penal y el procesal penal forman como si fuera un mafa como si fuera una cadena uno es el eslabón del otro nada puede hacer el procesal penal sin el penal nada puede hacer el penal sin el procesal penal el procesal general y entonces lo que une al procesal al procesal penal con el derecho el derecho penal general es el derecho penal especial la figura delictiva ese es un paquete ese es un combo vi también que estaban manejando los términos los conceptos de acción pública acción privada que claro eso usted va a definir y va a perfeccionar cuando usted dé procesal penal yo soy de la teoría que debiera darse el procesal penal con penal y que fueran clases de cuatro horas una vez a la semana pero tendríamos nosotros que estar hoy en la república de panamá para que esas cosas se estén dando yo creo que ya yo yo eso no lo voy a ver ni aún cuando los profesores la ley nos permite dar clase hasta los setenta y cinco años y me faltan bastantes añitos bastantes añitos yo tengo cincuenta y tres años y no creo que yo alcance a ver eso habría que haber una revolución aquí y hay algo que a mí me preocupa cuando los estudiantes se gradúan vienen a dar clase algo le pasa que repiten las mismas metodologías y cosas que observaron cuando estaban dando clases y que ellos criticaron estoy muy 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 contenta yo te felicito Andrés felicito a los coordinadores yo espero que esto le haya servido yo quiero hacer una evaluación yo te voy a dar la palabra el viernes Andrés yo quiero hacer una evaluación en qué sentido profesora yo quiero escuchar de ustedes y ojalá vengan en qué le sirvió y en qué no le sirvió si usted encuentra que esto le ha servido a usted personalmente o no le sirvió para nada si esto lo motivó o no lo motivó para que esa evaluación sirva usted tiene que ser honesto en su respuesta eso es importante que usted sea honesto en su respuesta conmigo cielo yo tengo una consulta si es posible hacerla en este momento que me correspondió cuando yo conversaba con mis compañeros para ver cómo podíamos sustentar lo que usted comentó de la teoría del caso yo pensé en la parte de la empresa que fue lo último que comenté porque honestamente no estaba 100% segura si la empresa ejemplo digamos que sea el caso de que si es una inmigración comprobada y todo lo demás y no provenga de la institución como tal ellos pueden interponer una querella ante el menor de edad o no se puede bueno acuérdate acuérdate que ese menor de edad no trabaja solo ahí debe haber una asociación ilícita para delinquir y también debe haber una delincuencia organizada si es que acaso no hay blanqueo entonces ¿qué sucede? acuérdense que él hay que ver los grupos etaris en los cuales se encuentran y tienen responsabilidad penal la empresa va a presentar puede presentar una querella en contra de todos los que resulten responsables de todos los que resulten responsables allí va a formar parte la profesora porque la profesora promociona puede ser que yo no ande usted no me vea en la en el colegio con las bolsas de las carteras pero yo estoy promocionando un producto que sé que es falso entonces tengo responsabilidad el menor tiene responsabilidad porque es el que está vendiendo allí podría entrar como un cómplice primario todo todo eso lo va a arrojar la investigación y tendrá responsabilidad penal o no dependiendo del grupo etario en el cual se encuentra cielo aclarada la duda bien entonces jóvenes yo quiero esa asignación Andrés yo la quiero para la próxima clase que asignación vamos a hacer una evaluación de lo que se hizo aquí si esto le sirvió o no le sirvió me estoy explicando entonces esto si me gustaría que hiciera un grupo que perdón que hiciera una reunión con los coordinadores que vieran que ustedes consideran que se debió cambiar si ustedes de manera personal los coordinadores a ustedes les sirvió pero yo quiero no quiero respuesta decirme si no me sirvió que bonito que lindo que hermoso que maravilloso todo fue espectacular esa es la profesora más bueno ya ustedes no usan de power eso era en el año de matusalén cuando yo estaba estudiando esto pero que que no no es nada más eso me sirvió por esta y esta y esta razón encuentro estas ventajas en realizar este tipo de debate en penal estas desventajas afiancé el conocimiento de 1 2 3 4 de qué conceptos en materia de penal general ustedes afianzaron el conocimiento estamos claro Andrés eso solo lo vas a hacer con los coordinadores el resto preste atención a lo que yo le acabo de decir cuestión que el viernes cuando yo les pregunte a los demás me puedan contestar porque eso también lo voy a tomar en cuenta no que si Luis me dijo que yo era lo máximo yo le voy a poner el gancho a Luis Zambrano no profesora mire esto me ayudó porque comprendí causa de justificación por ejemplo o exilmente de culpabilidad pero usted sabe esto no me gustó el hecho de que todos no pudimos hablar en el momento que no hemos terminado pero hay otras actividades que tenemos que hacer en noviembre y ya eso está corto y una de esas de repaso me siguieron las dudas no me sirvió para nada fue algo diferente pero no me sirvió para nada me estoy explicando bien entonces hoy les dije que a las siete y media de la noche me hizo favor de invitarme la profesora de Yanira Pino que también es embajadora de paz a una conferencia que ella organizó con la embajada del Japón el expositor es el consejero de la embajada que se llama Nakajima Takechi el doctor Nakajima Takechi va a hablar sobre la experiencia de bomba atómica y pacífica yo les voy a mandar ahora el link y les voy a mandar el afiche no me lo mande a ningún grupo de whatsapp que no quiero que nadie vaya a entrar ahí porque tiene el link el código de acceso y la reunión y vaya a formar un telele y quede yo metida en el baile y pase yo la vergüenza porque cuando son cosas directamente mía y entra alguien hablando tontería a mí no me importa pero cuando son cosas de otra persona y el que forma el telele entra por la vía mía ahí sí va a haber problemas sola y exclusivamente en el grupo interno de whatsapp y así mismo se lo voy a hacer saber a los otros salones sí sería interesante si usted tiene tiempo porque todo esto implica derecho penal internacional quienes de aquí creen que pueden ir porque yo tengo que hablar con la profesora de Yanira que tengan seguridad porque si van a decirme sí 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 profesora para después no ir también eso me hace pasar pena cuando los eventos no son míos directamente cuando son míos no importa que digan sí después no vaya pero tiempo que yo voy a decir ninguno tengo clases ahora profesor no hay ningún problema que a qué hora dijo que eso es a las siete y media de la noche del día de hoy es experiencia de bomba atómica y pacifismo con el doctor consejero de la embajada de Japón Nakajima Takechi Alvis tú vas profesora yo Catherine Navarro bien Alvis Catherine Navarro ¿qué más Alison yo profesora Hillary Moe le van a escribir fíjense cómo vamos a hacer no me lo van a mandar dispara el que no va no pasó nada pero el que va Erika tú vas escribe escribe en el grupo de whatsapp Erika no 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 te estoy entendiendo nada que tienes problemas con el audio esto escribe en el grupo escribe aquí en el zoom bien el que va le va a escribir al privado a Catherine Navarro Catherine va a hacer la listita aquí van cinco personas para que me la remitas al grupo de whatsapp pero si cada uno me lo manda así escueto después no tengo la lista el que no va no pasó nada el que va bueno yo lo voy a tomar en cuenta y así le voy a decir a la profesora es Erika Cortés ya tú anotaste lo que son lo que son cinco y les voy a mandar de un inmediatamente el link y el afiche ok acuérdense que esto los japoneses son special for special y todo es con control y con boberías ya se los acabo de enviar ok bien muchachos Dios los bendiga ricamente estamos acabando muchachos estamos acabando estamos acabando y sigue así que le voy a usted se merece un premio que no es quitarle el texto paralelo pero pudiera ser que ese texto paralelo se convirtiera pudiera ser en su semestral pudiera ser no estoy diciendo que eso va a ser porque vamos a hacer la práctica de la plataforma del google zoom y el día del examen nos ponemos todos en línea y en ese momento es que van a ir enviando los trabajos por ejemplo dice cielo yo empiezo a pasar lista y dice cielo profesora lo acabo de enviar yo tengo en otra computadora abierto el correo y digo ya llegó bárbara se le do lo estoy enviando miro ya llegó me expliqué no quiere decir que no vamos a hacer la práctica de algún form ni tampoco quiere decir que se va a hacer su examen semestral no he dicho eso todavía he dicho puede ser si ustedes siguen estudiando y si yo veo ese repaso general muy bueno porque estamos ya en diciembre y todo el mundo está y no se crean que desde acá yo les veo las caritas de profesora ya no puedo más todos estamos así muchachos todos profesora dime Joaquín ese repaso general que vamos a hacer las últimas semanas de noviembre es como si fuera un interrogatorio así la misma mecánica usted pregunta y respondemos sí 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 la misma mecánica pero el del google form yo quiero ver si les llega el google form y si lo manejan y todo lo demás ok pero sigue así para ver si tenemos mire otra cosa no pueden escribir tanto en los artículos y no los están leyendo ponga su nombre y el dedito arriba nada más no corresponde la cantidad de los deditos con la cantidad de los alumnos y eso es lo que me indica que usted está leyendo el artículo si lo hace todo para el último día no va a tener el puntaje y se le va a formar una empanada chilena en la cabeza bien así que póngase a ver ese artículo porque eso va a formar parte del interrogatorio así es que bueno muchachos Dios los bendiga ricamente hasta luego chao no 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 no